En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dispongámonos con fe y con devoción para celebrar juntos la novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oración para todos los días. Reina y Madre del Rosario de Chiquinquirá, bella flor de nuestra tierra, renovada en destellos de luz y de hermosura, luce radiante en tu imagen soberana, los colores del patrio pabellón. Eres tú nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, Madre de Dios y Madre Nuestra. En rústico lienzo, tu rostro se ilumina y renuevas tu imagen en celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa prenda de la luz inmortal de tu Hijo el Salvador. Cine tus sienes la real diadema que corona tu hermosura y tu paternal bondad, símbolo fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales voces que te aclaman por reina de la paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don de su fervor. En los difíciles tiempos, como los de ahora, de dolor y de angustia, tú eres Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza maestra. Extiende tu cetro soberano y cubres gloriosa con tu guerrigio manto a todos los que sufren la tribulación. Hermosa flor, mezclada con tierra colombiana, dieron a tu precioso lienzo celestial color. Brote la tierra perfumadas flores que rindan culto a tu sagrada imagen. Madre llena de gracia y de virtud, tu divina presencia renovada, reina madre, bendiga nuestra amada tierra y renueve a tus hijos en la luz de la verdad. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura. Recibe complacida, Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón que llega peregrino a tu santuario, casa del consuelo y de la alegría, donde tú, oh Madre Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Amén. Día noveno. Salve, reina de nuestra patria. Salve, reina de nuestra patria. Escucha, Virgen del Rosario de Chiquinquirá, nuestra plegaria. Escucha, Señora, nuestros votos. Confirma en nosotros la fe. Anima nuestros corazones y abrázanos con el amor de tu Hijo y con tu propio amor. Haz que los niños reciban del niño Jesús a quien llevas en tus brazos bendiciones de inocencia y valor para las luchas que les esperan. A los jóvenes, dales la certeza de que los vicios los desgradan y la impiedad los deshonra. La certeza de que ninguna libertad es comparable con el nombre ideal de seguir el camino de tu Hijo Jesús. Jesús, difunde, Señora, en nosotros la caridad que es la paz. Derrama la justicia en las leyes, en el gobierno, en los jueces. Danos libertad, una libertad que nos quite el yugo del mal y nos suelte las manos para obrar el bien. Envía tus bendiciones sobre nuestros campos. Fecunda también nuestro trabajo cotidiano. Conserva nuestros hogares, nuestras familias, en la unidad de la fe y el amor. Bendice a todos los peregrinos que visitan o visitarán tu santuario y a todos los que con fe te invocan. Serena los corazones y líbralos del odio que disgrega y la ambición que corrompe. Bendice, oh Madre Santísima, a esta patria Colombia que se consagra a ti y haz ver que nuestra patria sea una nación en donde reine el orden la libertad y el progreso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría, pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre Clemente y Pía, escucha, escucha, escucha nuestros clamores. Escucha, 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 escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él habéis flanqueado vuestro maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, os clamamos noche y día. Oh Madre Clemente y Pía, escucha, escucha, escucha nuestros clamores. Escucha, 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 escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia que vos con pronta eficacia no remediéis generosa. Si es que con fe fervorosa, quien busca vuestros amores, de los vicios se desvía. Oh Madre Clemente y Pía, escucha, escucha, escucha nuestros clamores. Escucha, 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 escucha nuestros clamores. Confiésalo así gozoso todo el pueblo colombiano, porque jamás clamó en vano a vuestro auxilio amoroso. Con modo el más portentoso, en sus congojas mayores, le habéis dado la alegría. Oh Madre Clemente y Pía, escucha, escucha, escucha nuestros clamores. Escucha, 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 escucha nuestros clamores. Oremos, Dios Padre de Misericordia, en tu solicitud amorosa has querido favorecer a nuestra patria, dándonos en chiquinquirá un signo de tu presencia. Por la intercesión maternal de nuestra reina y patrona, concédenos crecer en la fe y lograr nuestro desarrollo por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus familias. Y los acompañe siempre la protección maternal de nuestra Reina y Madre del Rosario de Chiquinquirá. Reina de Colombia, hoy siempre serás. Esplenda tu nombre de júbilo y paz Reina de Colombia, por siempre serás Esplenda tu nombre de júbilo y paz Desde tu santuario a nosotros ven Pues eres la iglesia, virgen del rosario Con corona alegría, siguieron tu cien Con corona alegría, siguieron tu cien Reina de Colombia, por siempre serás Esplenda tu nombre de júbilo y paz Reina de Colombia, por siempre serás Esplenda tu nombre de júbilo y paz La nación eterna, con justo brillar Tus glorias pregunan, tu imagen venera Y en tono, en tono, en tono, un himno a triunfar Reina de Colombia, por siempre serás Esplenda tu nombre de júbilo y paz Reina de Colombia, por siempre serás Esplenda tu nombre de júbilo y paz Reina de Colombia, por siempre serás